Somos mayores y no tenemos miedo. Aquí están, estos son, ya ellos flautas en acción. Aquí están, estos son, ya ellos flautas en acción. Presentar a los presidenciales para que tengan en cuenta las reivindicaciones que los ya ellos pedimos. Somos 8 millones y medio de pensionistas y exigimos mejoras en todas las cosas que más cuentos hay en el pariciente. Gracias. A la atención de todos los políticos que concurren a estas elecciones generales, 20 de diciembre de 2020, con la intención de ser presidente de gobierno. A los presidenciales, las jubiladas y jubilados, junto con otros colectivos, pensionistas, desempleados, precarios, dependientes, discapacitados, etc. Somos uno de los sectores de esta sociedad que más estamos sufriendo las amarguras de esta cruel e injusta mal llamada. Con ingresos módicos, en la actualidad corren aires nuevos a la hora de plantear diferentes alternativas políticas. Observamos que todos los partidos políticos que concurren a las elecciones, sean estas del ámbito que sean, piden a la ciudadanía que no solo voten cuando llegue el momento, sino que participen y aporten ideas y sugerencias. Entonces, extendemos que dar voz a los ciudadanos es una declaración de intenciones muy loables. Los yayos flautas, movimientos, sindicatos, asociaciones, etc. y demás firmantes de este documento, pedimos a los partidos políticos y coaliciones que vayan a concurrir a estas próximas elecciones generales y incluyan en su programa electoral las siguientes reivindicaciones. Y de no poder ser así, que adquieran el firme compromiso de llevarlas al congreso de los diputados una vez constituido esto. A. La actualización de las pensiones es un mandato constitucional contenido en su espíritu y letra en los artículos 41 y 50 de la Constitución Española. Por eso pedimos la vuelta al Pacto de Toledo y la revalorización de las pensiones vinculadas con el interés. B. No se ha respetado ni se respeta el contrato de oficio que ampara a los jubilados en los tratamientos farmacéuticos, acción de les pagar cuanto más necesitados están de asistencia gratuita, según los términos de su vinculación inicial con la Seguridad Social. Es por esto por lo que pedimos la restitución de todos los medicamentos excluidos de la financiación de la Seguridad Social. C. Es injusto a quien humano el que se haya desprotegido a los discapacitados que alcanzaron con la Ley de Dependencia la justa significación, aunque parcial, a la asistencia que la sociedad les dé. Pedimos la aplicación en su totalidad ante la Ley de Dependencia. D. La aplicación en régimen general del IPF resiste carácteres de penalización extemporánea. Toda vez que ya tributaron durante su vida laboral por rendimientos de trabajo, tiene que ser considerado los trabajadores activos de forma vitalicia. Por todo esto es por lo que consideramos que debemos quedar exentos de tributar el IPF. E. Un país que desprecia la experiencia de millones de ciudadanos al llegar a superar los 55 años es un país suicida que tira por la borda miles de millones invertidos en su formación anterior. Para este sector de la población pedimos mayor cobertura y mejor protección. ¡Aquí están! ¡Estos son! ¡Ya dio fraudes en acción! ¡Aquí están! ¡Estos son! ¡Ya dio fraudes en acción! ¡Institutmbre! ¡Aquí está! ¡Ja déjau! ¡Gracias akte! ¡Ya dio! ¡Gracias akte!